¿Cómo le va? Con el gusto de saludarle, bienvenidos. Esto es Voz Es, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Como siempre tenemos temas interesantes que compartirle. Hoy vamos a conocer una nueva asociación que está, entre otros objetivos, dedicada a las personas con discapacidad. Le invito a que nos acompañe. Estamos transmitiendo a través del canal de Morelos y cuatro estaciones de radio con lo que damos cobertura a toda la entidad. Y más allá porque también estos programas usted los puede conocer a través de nuestra página en internet en www.imrgt.org. Mi nombre es Guillermo Correa y hoy nos acompaña aquí en el estudio Joel Román Ávila. Él es presidente de la asociación Cafetelero Motivaciones. Ya platicaremos de cómo fue su nacimiento, su creación. Y le invito también a que participen. Nuestras diferentes vías de comunicación aparecerán en su pantalla, tanto vía telefónica como en las redes sociales. Joel, gracias por aceptar la invitación y venir a platicar con nosotros. Gracias a ti Guillermo, gracias por la invitación y a tus órdenes. Bueno, primero platícanos la asociación Cafetelero Motivaciones. ¿El nombre de dónde viene? Mira, viene de... el café viene de un árbol. Ese árbol viene de una raíz. Para nosotros la autoestima es la raíz del ser humano. De ahí el nombre. ¿Y motivaciones por consecuencia? Por consecuencia. ¿Crear una asociación no es cualquier cosa? No, es mucha responsabilidad, tanto jurídicamente como moralmente y todo lo que conlleva. No todo mundo lo hace. Ahora sí que tienes que tener el convencimiento, tu rumbo bien definido por donde la quieres llevar. Platícame un poco de la historia, cómo nació esta idea, en qué momento tú determinaste, vamos a hacer una asociación. Tú eres una persona que presenta una discapacidad. ¿Me puedes decir cuál es? Sí, claro, una semiparálisis cerebral del lado izquierdo, entonces esa es la discapacidad que tengo. Y bueno, nació por la necesidad de yo encontrar un trabajo al verme desempleo, estudiando una carrera y con todas las necesidades que esto conlleva. Bueno, pues, gracias a Dios yo me he sentido un hombre bastante afortunado, pero siempre desde la oficina que yo, que en ese momento estaba, en el despacho que estaba, pues, siempre me costó trabajo pasar como esas barreras a que me voltearon a ver, ¿no? Y yo quise, pues, ayudar desde mi trinchera, desde donde yo podía, a los míos. Inicias entonces a partir de una experiencia personal. Ya, claro. Nos dices la discriminación de la que seguramente, como muchos, llegaste a enfrentar. Y también tomaste en cuenta lo que vivieron otras personas cercanas a ti o de historias que también conociste. Sí, sí, yo tengo la fortuna de tener a muchos amigos con discapacidad y te vuelvo a repetir, yo soy un hombre bastante afortunado que he tenido, pues, gracias a mi carrera, a mis habilidades, ha tenido unos cuantos empleos. Entonces, muchos se me acercan pidiéndome, oye, pues, échame la mano, ¿no? Dame trabajo porque también necesito. O, ¿cómo lo hiciste? Entonces, de ahí tomamos la referencia. Sin ser presumido, ¿verdad? Dices, he estado en muchos trabajos y... Bueno, no quiero sonar presumido, pero la realidad de las cosas es que así es. O sea, mis papás me han llevado por ese camino que yo tengo que agradecerles a mis papás principalmente, quien me han forzado a estudiar y a tener ese, como esas armas para yo enfrentarme al mundo. Joel, a partir de lo que tú has enfrentado y desde tu opinión, el nivel de marginación que actualmente vive este sector importante de la población, no tan solo en lo laboral, también en lo educativo, en lo social, ¿te parece que es todavía muy importante? Mira, es una brecha todavía que poco a poco se ha ido acortando, pero todavía le queda, le queda, este, pues, un buen tramo, ¿no? Este, y sí, precisamente la asociación se abarca de esas tres cosas, que es lo social, lo educativo y lo laboral, ¿no? Yo, en lo personal, creo que esos son los tres temas fundamentales que rige a un ser humano, ¿no? Porque no es, o tú me dirás, si es lo mismo la marginación que la exclusión, porque una cosa es que no te acepten, que te acerques, y otra es de que ya estás, pero te sacan, ¿no? No, claro, la marginación es, es, este, donde, donde tú te vas acercando poco a poco, y bueno, pues, te, te haces, te haces presente, como en mi caso, ¿verdad? Sí. Que yo me he ido haciendo presente en diferentes rubros de, de la sociedad, y otra cosa muy diferente es la exclusión, que todavía existe, o sea, debemos de poner las cosas bien sobre la mesa, todavía existe la, la, la exclusión, Y bueno, pues, vamos a darle un tema de seguir trabajando para que esa exclusión se convierta en inclusión. Exactamente. ¿Qué llega a diferenciar a Cafetalero Motivaciones, a otras asociaciones que seguramente ya llevan algún tiempo trabajando en esto, pero que ustedes tratan precisamente de marcar eso que los hace ser? Que los diferencia. Sí, pues, yo creo, en lo personal, que, que nosotros no lucramos con la discapacidad, ¿no? No, eh, no quiero meterme más a fondo, pero, pero este tema se ha, se ha, se ha vuelto un tema de lucro, y por eso la gente ya no confía en, 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 en proyectos de jóvenes que van referentes a la discapacidad. Porque en este caso, son jóvenes precisamente las que, los que están al frente de esta, como tu caso, al frente de esta asociación. Bueno, tu servidor es el presidente, y hay un consejo directivo, el cual, pues, por, eh, prefieran estar ellos en el, en el anonimato, pero, pero sí hay un consejo directivo que es el, la parte fuerte. De ahí, de ahí, este, pues, sí, todos, todos los que me ayudan en manejo de redes, en el departamento jurídico, en fin, en las diferentes áreas de, de, de la empresa, pues, son jóvenes. Ya, que no por estar en el, en el anonimato es de que no se sepa quiénes son, sino no salen al frente a cámaras, no salen en redes, pero sí hacen una labor interesante. Pero sí hacen una gran labor. No, yo, yo, yo no sería nada sin, sin ellos, sin, sin el departamento jurídico, sin el departamento contable, en fin, es un trabajo en equipo, y ellos tienen aún más reconocimiento que tu servidor, porque tu servidor, digamos, nada más, eh, es el que se encarga de dirigir, pero, entre todos, tomamos las mejores decisiones. Bueno, es parte del equipo. Joel Román, hoy nos acompaña aquí en Voz S, estamos platicando sobre, eh, esta asociación Cafetalero Motivaciones, y de qué manera ellos impulsan el progreso de la gente con alguna discapacidad. Eso es apenas el comienzo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Estamos platicando en esta ocasión con Joel Román Ávila, él es presidente de la Asociación Civil Cafetalero Motivaciones, que está dedicada a impulsar una serie de talleres, de eventos, de actividades, a fin de impulsar el progreso para la gente con discapacidad. Me recuerdo que hay vías de comunicación, tanto en el Twitter como en el Facebook de Voz S, o bien comunicarse vía telefónica 243-6200 extensión 158 o 188, y conocer también sus comentarios. Ya conocimos un poco del origen de esta asociación, Joel, pero en este proceso que ustedes tienen precisamente, particularmente, ¿cómo concientizar a las personas que se acercan a asociaciones como la tuya, la que encabezas, y saber, pues en blanco y negro, lo que representa ayudar a personas con discapacidad? ¿Cómo concientizar? Bueno, lo que hemos hecho nosotros es que a cada gente que se acerca a nosotros le hacemos la atenta invitación a que vaya a ver un trabajo, algún taller de nuestros jóvenes adultos, y yo creo que esa es la mejor forma de concientizar, ¿por qué? Porque es un ambiente muy sano el de ellos, ¿no? Sí se echan bromas como cualquier persona, pero es un humor blanco, digamos, no hay envidias, no hay malicia, y lo que las personas te están pidiendo o agradeciendo es que tú los voltees a ver, porque nosotros trabajamos particularmente con sector de bajos recursos, entonces, pues prácticamente es un sector olvidado de la discapacidad que no muchos han querido tocar, pero son los que más te agradecen que los voltees a ver. Porque es muy diferente lo que podemos leer o platicar o escuchar a convivir, a estar de cerca a una persona con discapacidad, cualquiera que ésta sea, ¿no, Joel? Sí, así es, este, sí, es súper diferente el que tú veas en vivo el esfuerzo que hacen, por ejemplo, tengo un adulto ya de 47 años, y vieras tú lo impresionante que es que él tiene dificultad o la discapacidad, a él se le reflejan sus manos y en él habla, entonces, este, pues, él tiene dificultad para meter y emponer algunas cosas, pero vieras cómo trabaja, que te motiva día a día a decir si él puede hacer eso y yo me estoy quejando por insignificancias, ¿no? Claro, platicanos a propósito de esto que ya nos adelantas, de los talleres, de las actividades que ustedes promueven. Sí, mira, tenemos cuatro talleres, que es el taller de bisutería, que es el taller de guarachería, que es el taller de baile y que es el taller de deportes paralímpicos. Ya, ¿qué hacen en cada uno de estos? El de deportes paralímpicos, bueno, se le da acondicionamiento físico, ejercicio y, sobre todo, se le están enseñando a reconocer primero su cuerpo, a reconocer las reglas de los deportes, en fin, para después pasar ahora sí a lo que es un deporte paralímpico, ¿no? La idea es que se forme una selección de básquetbol o una selección de fútbol o una selección de cualquier otro deporte para demostrar que, bueno, a pesar de la discapacidad, son buenos los deportes. ¿Esto con el acompañamiento, me imagino, de algún entrenador o...? Sí, claro. El profesor que tengo tiene 24 años, acaba de salir recién egresado de la máxima casa de estudios de Morelos, pero es muy, muy, muy activo y súper recomendable. Bueno, esto es en cuanto al deporte. Nos decías, bisutería y guaracharía, a ver, ¿estas de qué se trata? Bisutería es armar conjuntos de collares y pulseras y aretes. Ese taller me lo dio el Ayuntamiento de Jutepec. Y ahorita estamos... La idea es que nosotros, nos dio el primer impulso y nosotros la seguimos continuando. Quiero decirte que las ganancias que son íntegras para cada uno de nuestros participantes, nosotros no nos quedamos con ningún porcentaje ni con nada de los participantes. Ese es su dinero y se les enseña a invertir. Y al igual que en el guarache, se les arman sus parades de guaraches, les buscamos un lugar donde venderlos y, bueno, pues, ahí van generando ellos su empleo y, pues, la idea es seguir creciendo. Y de esta forma, tú precisamente rompes con esas barreras, ¿no? La exclusión, la misma marginación e insertarlos. Esto es lo que también resaltabas, la inclusión al sector laboral con el autoempleo y con estas habilidades, aptitudes que cada uno llegamos a tener y, particularmente, a estas personas con discapacidad. ¿Cómo integras estos talleres? Es decir, van, te los piden, tú los organizas y luego los publicitas. No, no, este, los criterios de la organización de la AC se planeó bien qué talleres íbamos a impartir, por cuánto tiempo, este, pues, ahora sí que es una estructura que manejamos ya, pues, un poco, como un año antes de que se creara. Me llevo a hacer toda la estructura con diferentes asesores. Ya. En fin, me asesoré, pero es una estructura que ya tenemos tiempo manejando. Bueno, a través de lo que ustedes realizan con la vistuaría de collares y todo lo que se llega a utilizar, particularmente por las mujeres, aunque hombres también lo utilizan. Los guaraches, que me imagino que son diferentes modelos, no es cualquier guarache también. Sí, es. ¿Qué hay con la materia prima? ¿Cómo la obtienen? ¿Quién se la acerca? Porque también eso es importante, Joel. La materia prima, el principio se les dio, salió del, todos los gastos salieron del consejo directivo, que es el que manejamos la asociación. Sí. Y después, los jóvenes adultos, se les fue inculcando que de ese primer empujón que nosotros les dimos, pues, fueran guardando para reinvertir, ¿no? Igual con ayuntamiento, yo solicité el taller con la subsecretaria de Desarrollo Social, que es la que nos ha dado el gran apoyo junto con el presidente municipal de Jutepec. Este, entonces, ayuntamiento nos dio la materia base o la materia prima. Sí. Y nosotros, pues, a través de las pláticas que tenemos con los chavos, porque también tenemos pláticas de cómo ahorrar, cómo así, pues, se les da, se les da ese tipo de conocimiento. Este, de, a partir de eso, pues, se le fue dando giro a ese dinero, ¿no? Vamos a ir a otra pausa, Joel, pero antes quisiera que nos compartieras las formas de comunicación con ustedes. Sí, claro. Está a través de redes sociales, Facebook, que es Cafetalera Motivaciones. El teléfono de la oficina es 777-172-3743. Y el celular que es del 777-1160-441. Muy bien. Vamos a una pausa. Al regreso vamos a repetir otra vez, precisamente, todas estas formas de contacto con esta asociación civil que preside Joel Román, que es nuestro invitado aquí en Voz. Es muy breve. Regresamos. Bueno, ya en la recta final de este programa de Voz es, hoy platicando con Joel Román, el expresidente de Cafetalero Motivaciones, asociación civil. Le recuerdo que estas producciones también, bajo demanda, las puede, a través del YouTube, conocer. Si hay alguna en particular que le interese, pues, escríbanos a través de nuestras redes sociales, Facebook o Twitter, también de Voz es. Joel, ya nos platicabas de lo que realizan en esos diferentes talleres, guarachería, visitería, lo que en deportes también se relaciona. Pero, ¿de qué forma ustedes buscan, me imagino que tienen este propósito, vincular todo este tipo de mercancía que ustedes elaboran en estos talleres? Insertarla, precisamente, que alguna empresa se las pueda comprar o que se abran algunos espacios para que, precisamente, vayan a comercializarlos. Sí, bueno, mira, estamos trabajando en conjunto con una asociación, en ese aspecto, en conjunto con una asociación civil, que es Nueva Generación, que es el comerciantes del mercado. Ellos nos abren los espacios en el mercado para poder vender el guarache cuando, pues, así lo requerimos. Y, bueno, la idea es que se vaya expandiendo, ¿no? La idea también es trabajar en conjunto con la Secretaría del Trabajo, con este programa de Valpart. Que tu servidor y la asociación tuvo la primicia de, antes de que salieran los medios de comunicación, poder platicar con, precisamente, con la promotora que ellos escogieron para que les enseñara el base de cómo manejar el Valpart. Y tuvo, antes que nadie, tuvo, pues, el acceso a lo que era el Valpart. ¿Y qué es el Valpart? El Valpart es un programa que maneja la Secretaría del Trabajo, que busca, precisamente, eso, la inclusión de personas con discapacidad y adultos mayores. Y que, hasta donde me acuerdo, también el DIF ya comenzó también a involucrarse, ¿no? Es un, ajá, es una serie de, es un conjunto DIF con la Secretaría del Trabajo y el Servicio Nacional del Empleo, que es el que lo tiene. Oye, Joel, tú, además de estar al frente de esta asociación junto con un equipo de trabajo, pues, parece que no estás quieto. También estás estudiando y quieres llegar a más. ¿Qué es lo que haces? Sí, mira, estoy estudiando, estoy trabajando. ¿Qué estudias? Derecho, en el séptimo semestre, en la Universidad Interamericana. Estoy, también estoy trabajando en el Congreso del Estado con el diputado Edwin Brito. Y, pues, estamos también, tu servidor es el encargado en una revista digital que se llama Pulso Político. Sí. Este, de una sección con discapacidad a nivel revista. Eso, eso, es un proyecto joven que va creciendo, pero ya publicaron, publicaron, este, una, una, he publicado algunas notas. Y, recientemente, me publicó una revista que maneja a los chavos de la UAM, particularmente los licenciados en comunicación, en educación, perdón. Este, me publicó un artículo que igual se publicó en la revista. Entonces, ahí andamos repartiendo el tiempo entre todos. Lo aprovechas todo, eres inquieto, pero, Joel, como tu caso, ¿qué tan importante ha sido el respaldo de la familia? Bastante, bastante, bastante. Creo que mi familia es mi materia prima de todos los días. Y de los días que no son, de los días que son buenos y de los días que no son tan buenos. Sobre todo, ¿no? Sí, porque tú sabes que cuando algo nuevo está sonando, pues, nunca faltan las críticas para bien. Eso es en cualquier trabajo, para bien o para mal, nunca faltan las críticas. Pero, pues, cuando te llegan a criticar para mal, no queda más que seguir trabajando y corregir lo que te están diciendo que estás mal. Y, bueno, si tú sabes que estás bien, pues, defender tu trabajo. Y eso es lo que me han inculcado mi familia, ¿no? Y esto no es de ahora, quiero entenderlo, Joel. Me imagino que desde pequeño, aún y ya comprendiendo lo de la discapacidad, te impulsaron a que hicieras lo que tú te estabas proponiendo hasta llegar ahorita estudiando incluso ya una carrera profesional. Sí, claro. Pues, desde la primaria, que les costó trabajo meterme, de ahí me dijeron, pues, ahora síguete con la secundaria, con la prepa y ahorita estamos en la universidad. Y ahorita, pues, ya me metí, ya agarré otros rumbos diferentes al derecho, pero, pues, esperamos terminar la carrera. Un derecho no tan chueco, pero ahí vas. Oye, Joel, en todo esto también, ¿cuál serían, desde tu opinión, los aspectos urgentes que nosotros como sociedad debe tomar en cuenta para las personas con discapacidad, que tomando también ejemplos como los que tú aquí nos compartes, debe cambiar esta forma de pensar, de ver, de actitud, sobre todo? Sí, yo creo que el más importante es la exclusión, la discriminación. Déjame comentarte que hay discriminación positiva y discriminación negativa. La discriminación positiva es desde cómo referirnos a la persona. Muchas veces, por ignorancia de nosotros como sociedad, decimos que son angelitos, que son todo este tipo de sobrenombres que no son correctos, que muchas veces no los usamos por ofender, sino por halagar, pero realmente estamos haciendo una discriminación positiva. El nombre correcto es persona con discapacidad. No otros sobrenombres. No otros sobrenombres. Y, bueno, pues, en cuanto a la inclusión, pues, creo que ya lo hemos tocado. Hay una brecha bastante amplia todavía, que, bueno, para mí es un conjunto sociedad, gobierno, medios de comunicación y asociaciones civiles, que son los que nos van todos en conjunto el trabajo. Bueno, pues, vamos a ir logrando que esa brecha sea corta, ¿no? Joel, ¿dónde pueden conocer, si ahorita las personas que nos están viendo y nos están escuchando, conocer estos talleres para, de alguna manera, si tienen algún familiar con alguna discapacidad, tenga oportunidad de incluirse precisamente en ellos o bien apoyarlos? Sí, claro. ¿Dónde los realizan? Estamos en la colonia Tenatitla de Sibac. Ya. Estamos trabajando en una ayudantía pública, porque, pues, por cuestiones de economía, no nos alcanza para una oficina propia, pero hemos trabajado, lo que queremos hacer nosotros es también una colonia más incluyente. Sí. O sea, empezar, yo tengo la visión que si quieres empezar algo, empiezas desde tu casa, ¿no? Desde tu comunidad. Y es lo que yo, junto con mi equipo de trabajo, hemos intentado hacer, el empezar desde tu casa, desde tu propia perspectiva, para después seguirte a un estado o a varios municipios primero y después a todo el estado, ¿no? Bueno, y para aquellos interesados que los quieran apoyar, ya sea con materiales, con algún asesoramiento, acompañamiento, directamente a estas vías de comunicación que te pido, por favor, ¿nos repitas? Sí, al triple siete, unos setenta y dos, treinta y siete, cuarenta y tres, al triple siete, once sesenta, cuarenta y cuatro, uno, y a el Facebook o la fanpage, que es lo mismo. Sí. O sea, Cafetalera Motivaciones. Sí. Ahí nos pueden contactar. O también al correo que es cafetalero.motivaciones.com. Joel, muchas gracias por aceptar venir a platicar con nosotros. Mi aprecio, por supuesto, y mi reconocimiento a todo lo que estás realizando. Y que no sea la primera vez, porque seguramente vienen cosas interesantes con todo lo que ya nos has compartido. Y con gusto aquí para divulgarlo y el Instituto Morelense de Radio y Televisión para sumarnos precisamente a esta tarea que están realizando. No, muchas gracias a ti y de lo mismo por parte de Cafetalero. Si en algún momento podemos ofrecer esa ayuda que ustedes creen necesitar de nosotros, nosotros estamos completamente abiertos las veces que sean necesarias para ayudar a personas con discapacidad. Seguramente así será. Gracias, Joel. Un abrazo. Joel Román, él es el presidente de esta asociación civil Cafetalero Motivaciones. Y hasta aquí esta oportunidad de estar con ustedes en Voz.es. Le invito a que continúe con la programación tanto en radio como en televisión. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!